Hola chicos de Cornamenta, soy Daniel Kruger y en este video les voy a mostrar un estilo que está pegando mucho y me encanta que es el nuevo estilo de Justin Bieber en su video Where are you now? Les recuerdo que lo primero que hay que tener en cuenta es que esto no es un tutorial, lo que estoy haciendo es mostrarles mi rutina en el cabello Lo primero que voy a hacer es como que me voy a lavar el cabello, estuve utilizando coconut oil o aceite de coco en mi cabello, lo que hace es como dejarte el cabello mucho más brilloso y como lindo En este caso lo único que hago es ya solamente secarlo con una toalla después de la ducha y es más o menos así como va quedando Voy a utilizar esta pasta o cera, va a ser después de que me seque todo el cabello así que literal solo tengo que esperar a que se me seque el cabello Siempre tener en cuenta que está bueno si tu cabello no es muy lacio lo puedes hacer con una peineta o cualquier peinilla como le digan Y lo van volviendo como más y más lacio Siempre para el otro lado depende cuál es el perfil que vos uses, el mío es el derecho así que siempre utilizo como mi cabello así a la derecha Y creo que es como lo que mejor me queda, depende, vos tenés que ver cuál es el lado preferido para vos Lo que voy a hacer ahora es aplicarme ya directamente la cera, esta cera es para cabello grueso Lo que hago es ponerlo hacia atrás y empezar a peinar hacia los lados, hacia el lado que vas a dejar como el... Hacia el lado que vas a poner tu cabello y literal empezás como a jugar con esa parte Puedes secar un poco más y con el secador no tan caliente seguir secando con cera y va a hacer que esté más fijo tu cabello y hace que luzca mucho mejor Bueno esto es más o menos lo que ya está quedando, le damos los últimos pasos Les recuerdo que esto es lo que yo hago en mi cabello, no... Si lo que hago es que parezca mucho más similar al de Justin pero si ustedes chicos pueden hacerlo mejor Me parece genial, esta es la onda que yo hago mi personal Bueno le damos los últimos retoques y así es como va quedando Chicos si les gustó el video solamente denme un me gusta Le pueden... este video me encanta porque además es una onda que puede salir a cualquier lugar Queda bien con todo y igualmente les voy a poner unas fotitos después de esto Para que ustedes puedan como darse una idea de como queda con diferente ropa Y obviamente no se olviden dejar un comentario si les gustó o si cualquier cosa se pueden suscribir a mi canal Voy a estar poniendo videos en español pero obviamente... Nada, muchas gracias Cornamenta y les mando un beso a todos Ahhhh... Ahhhh... ¡Ah!